Hola a todos, hoy en el blog de Z-Bit vamos a ver unos altavoces de la marca Genius, en este caso el modelo HF150. Lo más destacable de estos altavoces es que son de madera, lo que hace que la calidad del audio sea muchísimo mejor que en unos altavoces de plástico o de metal. Aquí vemos las características más importantes, tiene un control de volumen, es compatible con PC y con Mac y se alimenta por USB, pero aparte tiene un conector que es de jack, que es el conector de audio que tienen todos los ordenadores y tiene 4 voltios de alimentación. Vamos a abrirlo y veis como son. Lo abrimos y lo primero que nos encontramos ya son los altavoces que vienen en un plástico de burbujas para evitar cualquier golpe durante el transporte o durante la instalación. Vemos aquí el altavoz y como conectores podemos ver aquí que tiene una alimentación USB que esto lo que hace es que le llegue energía a los altavoces y luego tiene el conector de jack que esto es lo que hace que le llegue el audio a estos altavoces. Como veis son unos altavoces bastante económicos y bastante prácticos, pero que como ya he dicho, al ser de madera hace que la calidad del sonido sea muchísimo mejor que en cualquier otro altavoz del mismo precio o de las mismas características. Y esto es todo. Hasta pronto.